Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuargo, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día viernes 14 de enero de 2022. Comenzamos con la acción de Facebook que finalizó el día jueves a 325 dólares con 95 centavos, al igual que las demás acciones líderes cayó fuerte, este papel con soportes ahora en 322,60 y 320,35 al alza, 328,55, 331,05 con una línea de tendencia bajista que marca este movimiento y que por ahora está lejos de ser vulnerada al alza. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista. Apple, en tanto, finalizó el día jueves a 171 dólares con 89 centavos, tendencia bajista, otra vez de gráfico de una hora con un Fibo que nos marca que el precio llegó casi al 61,8% del alza anterior, pero posicionado en la baja de cara a la sesión del viernes con soportes en 171,10 y 170 dólares al alza 173,30 y 174,30. Los indicadores también en todos los casos, volcados a la baja para esta sesión de viernes. Amazon, en tanto, finalizó el día jueves a 3221 dólares con 81 centavos, tendencia que también se perfila a la baja, el gráfico de una hora con soportes en 3210 y 3192 dólares al alza, 3262 y 3283 unidades con indicadores que en todos los casos ofrecen señales bajistas para las próximas horas, o por lo menos para la sesión del día de hoy, y que pueden estar anticipando una nueva caída del pago. Google, en tanto, finalizó el día jueves a 2768 dólares con 8 centavos, una tendencia que también se perfila a la baja en el gráfico de una hora, con un soporta con un soporte en el 50% de la alza anterior en 2759 y en un 61.8% en 2733 dólares al alza, 2795, 2812 dólares, con indicadores con indicadores que también en todos los casos se posicionan a la baja con mucha fuerza para este viernes. Finalmente, Tesla finalizó el día jueves a 1031 dólares con 13 centavos, tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de una hora, con soportes en 1.015, 995 y 977 dólares al alza, 1.062 y 1.085 dólares para este viernes, con indicadores que en todos los casos ofrecen señales bajistas de corto plazo que sugieren una caída adicional del papel en la sesión del día de hoy. señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes, esperemos que con menos mensajes de web, whatsapp. Un abrazo a todos, buen fin de semana.